Música Mi emprendimiento se trata de vender azafráne. Estuvimos el mes pasado cosechando azafráne para venderlo. También hicimos... Sí, es divertido, porque puedes encontrarte con amigos. El trabajo, yo lo cosecho y mi papá me ayuda a sacarle los pétalos y a cocinarlo para después venderlo. Arrancamos con este grupo en el 2020, después de pandemia, nos juntamos un grupo de amigas, de chicas, y empezamos a trabajar, teníamos ganas de salir, crear, bailar, y bueno, arrancamos y ahora estamos con un nuevo desafío. Estamos haciendo malambo de espectáculo, somos 15 mujeres, boleadoras, poncho, bombo, vamos a hacer malambo, y bueno, danza folclórica siempre. Así que nada, con el proyecto a full y tratando de salir a mostrar lo que hacemos. Sí, sí, con las chicas estamos tratando de hacer rifas para poder gestionar lo que es nuestro vestuario, nuestros elementos que son muy caros, como bombos, cuestan muchísimo, así que de a poco vamos juntando lo que vamos recaudando, lo vamos llevando como podemos. Se pueden contactar conmigo en las redes sociales, Yamila Benítez, si no está en el Instagram está la compañía, Compañía Danza Folclórica Femenina, Surellas, y si no, salgamos los sábados de 2 a 17, estamos en San Martín 2.35. Nada, si quieren ingresar, están las inscripciones abiertas para ingresar, y para cualquier contratación se comunican conmigo.